Bueno pues, voy a empezar a presentar la noche sentando, es un tiempo que se puede utilizar para llegar hasta aquí, por la charla que vamos a ver esta tarde aquí. Muchísimas gracias a todos, primero por asistir a esta charla, que forma parte de estas actividades que se están realizando durante todo el mes de febrero. Y que bueno, en estos momentos pues estoy presentando a la dirección de la Ciencia Universitaria de Villena, cuyo director es Aurelio López Carruya, pero que no ha podido asistir. Y me ha pedido que esta noche pues yo pueda presentar a estas tres maravillosas mujeres. Para mí es un placer. Para ti también es un orgullo representar siempre a la Universidad de Alicante. Y esta noche también me siento muy orgullosa de pertenecer a este foro cultural del Salicorno, que creo que con todas las charlas que hemos estado viendo desde el 9 de febrero, que comenzó la charla con nuestra directora de museo, Laura Hernández, y que todos los que estamos aquí pues hemos ido viendo que el nivel académico y el nivel de difusión de conocimiento pues es muy elevado. Así que esta noche pues no va a ser menos. Tengo que agradecer la presencia de estas tres mujeres que han hecho de una de sus líneas de investigación una pasión porque no se puede trabajar con la rigurosidad científica, la sensibilidad con la que trabajan estas tres mujeres. Lo vamos a poder comprobar esta noche, ya no solamente con la charla, sino con el vídeo que nos van a poner al final. Ellas, que nos acompañan, pertenecen todas al Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica, que depende de la Universidad de Israel. Os las voy a ir presentando desde la izquierda hasta aquí, hasta aquí a mi más izquierda. Bueno, pues la primera de ellas es Ana Belén Herrán, que es licenciada en Humanidades y máster en Museología. En la actualidad es estudiante del programa de doctorado de Arqueología Espacial de la Universidad de Israel y una de sus líneas de investigación es la Arqueología de Género, en la que está realizando su tesis doctoral. Se centra en el análisis de los sesgos de género, en los discursos históricos que desde el ámbito de los museos y sitios arqueológicos se trasladan a la sociedad. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la arqueología y a la museología, ha dirigido excavaciones y prospecciones arqueológicas en la provincia de Jaén y ha tenido varios contratos como catalogadora de fondos museográficos de la cultura híbera en el Museo de Jaén, en la empresa Musaraña y ha desempañado funciones de dirección, coordinación y diseño de proyectos museológicos así como actividades didácticas y programación cultural. En el marco académico, su interés en la investigación se centra en la línea de arqueología ibérica, difusión del patrimonio arqueológico en museología y siempre desde la perspectiva de género, participando en proyectos de investigación como recursos para la investigación de la arqueología de las mujeres de género en España, así como en la red temática Fast Women, Mujer y Género en las sociedades prehistóricas y antiguas de la investigación en la educación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Actualmente está realizando su tesis doctoral con un contrato en este Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y forma parte de este grupo de investigación. Tiene numerosas publicaciones que están relacionadas con las líneas de investigación que acabo de referir como Patrimonio, Cultura y Género, Propuestas para el Programa Jurístico, Viaje al Tiempo de los Íberos, Educación Patrimonial por perspectiva de género y muchísimas más que no voy a relatar porque si no, como son tres, pero ya os digo que es muchísimo el bagaje científico que traen estas tres mujeres que tenemos hoy en la mesa. A su lado está Carmen Rizquez Cuenca, posiblemente el germen de la ilusión de ambas profesoras que nos acompañan y que la acompañan a ella, que es catedrática de Historia de la Universidad de Jaén. Vinculada también, como hemos comentado, al Instituto Universitario de Investigación, del cual es subdirectora. Sí, subdirectora actual. Subdirectora actual. Serás de buquitos. La primera directora de la directora de la institución. Ha recibido el premio meridiano del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, y ha sido coordinadora del Seminario Interdisciplinar Mujer, Ciencia y Sociedad de la Universidad de Jaén. Sus intereses de investigación se centran las sociedades íberas en las que tienen un peso específico la arqueología de mujeres y las relaciones de género, la arqueología de la muerte, así como la gestión del patrimonio arqueológico. Ha participado en más de 20 proyectos en ámbitos distintos, investigadora principal de proyectos y endal, investigadora de excelencia de la Junta de Andalucía, arqueogenética, herramientas desde la bioarqueología para la investigación de relaciones de género en la prehistoria y la protohistoria, y cuenta en sus investigaciones y en sus publicaciones, pues, cuidadoras, gestoras y productoras, trabajo de mujeres en el registro arqueológico de las sociedades íberas, aristócratas íberos del sur, ríncipes de trigo y vino, el santuario del castellano, nuevas investigaciones y redes futuros, así un sinfín de publicaciones, tanto en revistas científicas como en libros. Y por último, tenemos aquí a Carmen Rueda Galán, también del Instituto Universitario de Investigación, es doctora, Convención Europea de la Universidad de Jaén, contratada postdoctora en la Escuela Española de Historia y Biología del CESIC en Roma, y dentro de su programa Juan de la Cierva, del Ministerio Español. Actualmente es contratada dentro de su programa Ramón y Cajal del Mineco, y su línea de investigación es Arqueología del Culto, Ideología y Sociedades en la Prehistoria Ibera. Sus intereses de investigación se centran en el análisis de los espacios sagrados y de los sistemas rituales de las sociedades íberas. En esta línea posee un peso específico de los estudios de arqueología de género, fundamentalmente propuestas, centradas en la ritualidad femenina. Asimismo, dentro de sus intereses se encuentran los análisis enmarcados en la arqueología del conflicto, concretamente en la comprensión de las dinámicas de la transformación del culto indígena y en el estudio de las consecuencias de conflictos bélicos en los territorios íberos del Alto Guadalquil. Bueno, pues no me equivoco si digo que es un gran lujo para Villena tener a estas tres profesoras que, sin dudarlo, después de hablar con ellas, han cogido el coche y se han venido desde CAE esta mañana para poder estar con nosotros. Así que para nosotros es un agradecimiento muy grande de poder teneros aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotras estamos contentísimas. Podrán imaginar o podréis imaginar, os vamos a tutear y nos tuteáis a nosotras. Podréis imaginar la ilusión que nos hace cada vez que nos invitan para hablar de nuestras mujeres íberas, como decimos, en nuestras investigaciones en la arqueología del género y arqueología feminista, porque María Ángeles lo ha dicho muy aceptadamente, forma parte de lo que es nuestra trayectoria profesional y la abordamos desde la seriedad que supone trabajar en el ámbito científico, pero es una vocación y es una pasión, en el sentido de que supone nuestra implicación al 100%, porque creemos firmemente en la necesidad de trabajar en estas líneas, porque se han construido relatos históricos muy injustos en la medida en que las mujeres no han tenido su lugar explicativo y la ciencia, así no lo puede de manifiesto. Entonces estamos encantadas de estar aquí, acompañando y compartiendo esta tarde con vosotros y con vosotras. Queremos agradecer sin duda a toda la institución implicada en todos los actos conmemorativos que nos traemos hoy a Lillena, por supuesto a María Ángeles, que ha hecho un montón de gestiones, que ha estado muy pendiente de nosotras desde el principio, David, que hizo el primer contacto, pero por supuesto al Foro Cultural, el Sanicornio, a la Fundación, al Ayuntamiento de Lillena, a todas las instituciones que estén implicadas. Bueno, si os parece que nos vamos a poner de pie, porque como tenemos medidas de seguridad, os voy a permitir que nos quitemos un poquito de mascarilla. Claro que sí. Bueno, venimos, cuando nos llamó, nos escribió David, nos llamó María Ángeles, nos dijo que estaba ahí muy interesado, que desde el Foro Cultural había un interés también por abordar o tener una aproximación a lo que es la investigación de las mujeres del pasado. Nosotros nos dedicamos específicamente al periodo ibérico, al ámbito ibérico en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y desde distintas perspectivas dentro de lo que es la arqueología de género. Ahora hablaremos un poco de cuáles son los principios básicos o los que nos mueven en concreto a nosotros a la hora de investigar en el marco de la arqueología de género, la arqueología feminista. Aunque somos firmes creyentes en que debemos verlos siempre desde una perspectiva transversal. Nosotros ponemos nuestra ilusión y nuestro esfuerzo desde la arqueología española, incluso se han creado líneas específicas de investigación, pero el futuro, el éxito lo alcanzaremos cuando la arqueología feminista, la arqueología de las mujeres se pueda ver de manera transversal en los discursos históricos, en las publicaciones científicas, en los museos. Ese será realmente el éxito del futuro, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en la arqueología ibérica. Una arqueología, un contexto complejo, ¿eh? Vamos, veréis que para hacer un poco más comprensivo nuestro discurso nos vamos a centrar en un ámbito territorial concreto, vamos a coger ejemplos, vamos a dar salto en el tiempo, porque pensar que las sociedades iberas son sociedades que se desarrollan en un ámbito temporal bastante amplio, finales del séptimo, principios del sexto, si queréis, hasta el cambio de era, porque eso de que viene Roma y se acaba lo que hay es mentira. Las sociedades iberas siguen funcionando, conviviendo, generando contextos de hibridismo, de interculturalidad, incluso dos siglos después de que Roma se establezca plenamente en la península ibérica, ¿no? Entonces nos encontramos con un marco temporal muy amplio en el que pasan muchas cosas a lo largo de siete siglos, pasan muchísimas cosas, en el que hay mucha influencia, pero también nos encontramos con un ámbito territorial igualmente amplio y complejo. En el punto de vista, o teniendo en cuenta que vamos a ver un conjunto de sociedades bastante heterogéneas que tienen elementos compartidos, por supuesto, pero que también tienen sus propias particularidades y sus propios procesos históricos. Por eso es tan importante, desde la arqueología actual, abordar el análisis de estas sociedades que además sabían escribir, sabían leer, tenían su escritura, tenían sus dialectos, pero no sabemos qué significan plenamente. Es decir, están transcritos, pero no traducidos. Con lo cual es muy importante los análisis que hagamos, por supuesto, desde la arqueología, como herramienta científica válida, pero desde perspectiva o desde escalas locales o regionales. Es decir, no generalizar. Porque si nos subimos en un globo y vemos las escalas desde una perspectiva muy amplia, perdemos matices que son muy importantes para entender realmente cómo fueron los procesos históricos de estas sociedades. En este marco nos movemos con esa complejidad, con incluso a veces problemas de matización, con lagunas, por supuesto, porque es habitual a la hora de aproximarnos a culturas desaparecidas, a culturas de las que quedan sus textos, pero no podemos leerlos. Pero no obstante, si tenemos herramientas como son sus territorios, sus contextos o sus imágenes, y pongo aquí un par de imágenes feminas, por supuesto, la dama, vuestra dama, nuestra dama, va a estar presente, la dama de Caudete, va a estar presente en toda la intervención, porque vamos a hablar de mujer ibera desde tres perspectivas fundamentales, que es la ritualidad, la identidad y el poder. Porque cuando hablamos de mujeres, la sociedad ibera, podemos hablar de identidad, de cómo intervienen en la construcción de las identidades colectivas, qué importante es generar identidades colectivas, y cómo el ritual interviene de manera activa para ayudar a generar esas identidades. Y ahora explicaremos por qué, y a través de sus imágenes. Pero también vamos a hablar de poderes femeninos, porque nos vamos a encontrar con sociedades profundamente iconográficas. Es verdad que no se representan todos los estratos sociales, se van a representar las clases sociales altas, y no se van a representar imágenes de la cotidianidad, no las tenemos. La imagen ibérica es una imagen fundamentalmente propagandística de la sociedad aristocrática, de momentos conmemorativos importantes, de imagen motiva, fundamentalmente veremos la importancia de la iconografía abortiva en la sociedad ibera, pero no es sólo esto. Es decir, nos vamos a encontrar con una imagen muy diversa, pero no es una imagen exclusivamente masculina. Poned vueltas imágenes porque desde los discursos tradicionales se ha venido explicando la sociedad ibera desde esta perspectiva. Ibero, príncipe. Ibero, aristócrata de la protectoria. Ibero, guerrero. Bueno, es una vertiente, matizando algunas cuestiones, es una vertiente importante de la sociedad ibera, de cómo se quisieron representar, sobre todo en los discursos propagandísticos, de corte político, por eso es tan importante la imagen heroica, pero no es la única imagen, en masculino. Vamos a tener la imagen en femenino también heroica, también representativa del poder, pero para eso es necesario, si ponemos esta mirada tan especial que es la mirada de la dama de Baza, de esa mujer aristócrata que hablará también de ella, representada en su propia tumba, autorrepresentada en su propia tumba, con signos de poder, hace falta otras miradas, las miradas que también son nuestras miradas como investigadoras y científicas interesadas en las mujeres del pasado, y otras preguntas, para ver que se han construido estereotipos y tópicos en la propia lectura del pasado, sobre los que es necesario reflexionar, incluso criticar constructivamente y plantear otras propuestas alternativas. Para eso es muy importante la arqueología de género o la arqueología feminista. ¿Por qué? Porque está poniendo sobre la mesa no solo las lagunas con las que contamos a la hora de reconstruir esos relatos históricos, sino que está poniendo sobre la mesa, nosotros vamos a hablar hoy de poder, en el ámbito público, de ritualidad, en el ámbito público, pero la arqueología feminista y la arqueología de género lo que pone sobre la mesa son otros ámbitos de análisis importantísimos que han quedado relegados a un espacio secundario, por no decir secundón, y que sin embargo son importantísimos, como son, por ejemplo, las prácticas de mantenimiento, las prácticas de cuidado, todas las actividades relacionadas con el ámbito doméstico, el ámbito de lo cotidiano, que es el ámbito de la supervivencia, de la supervivencia, y sin embargo no han sido temáticas de interés, por decirlo así, en los discursos tradicionales, o se han abordado de manera tan genérica que cuando se representaba, tanto explicativamente como en ilustraciones, eran explicaciones que lo mismo era aplicable a la sociedad ibera, como a la prehistoria reciente, como al ámbito grecorromanos, es decir, se abordaban de manera muy genérica, porque, por ejemplo, en el ámbito de la maternidad, que es una de las cuestiones que venimos trabajando últimamente, que tiene que ver cómo era la maternidad en distintos, o cómo era el propio proceso de parto, porque se ha tendido a creer que todas las mujeres hemos dado a luz o parido igual en toda la época, y eso es mentira, absolutamente, es decir, se ha tendido a ver que el proceso de gestación y parto es un hecho exclusivamente biológico y no cultural, y sin embargo no es real, o ahora mismo quienes nos enfrentamos a un proceso de gestación y parto lo hacemos igual que en los años 40 del siglo pasado, ahí hay un montón de cuestiones de un montón de aspectos de tipo cultural que tienen que ver con los cuidados de la mujer, tiene que ver con muchos aspectos, con aspectos rituales, con aspectos de tabúes, con cómo se afronta, incluso con aspectos de cuidado relacionados con la gestación o el parto en la sociedad ibera, tenemos una altísima mortalidad infantil y tenemos una altísima mortalidad femenina en edad precisamente relacionada con el periodo fundamental de gestación y parto, y posiblemente mortalidades vinculadas a esos procesos, preparto, o incluso postparto, y son aspectos que no han sido tratados en profundidad y con la seriedad que desde nuestro punto de vista requiere este tipo de estudio, precisamente por verse como natural. Esto se ha hecho toda la vida, así ha pasado toda la vida. Las mujeres en la cueva, pues con las... Los hombres cazaban las mujeres en la cueva, los hombres en los campos, las mujeres. Solo hay que hacer una mirada antropológica a un contexto pasado, pero cercano para ver que las mujeres han trabajado en el campo igual que los hombres, incluso con los niños atados a la espalda, en un atillo, ¿no? Es decir, que la arqueología del género pone de relieve y reivindica como importante en el análisis histórico y sobre todo en los relatos que trasladamos y de eso hablarán al final algunas de las prácticas que se han considerado poco importantes, ¿no? Nosotros vamos a hablar de ritualidad y por qué hemos elegido también el ámbito de la ritualidad porque lo que queríamos contaros era un aspecto importante también para entender cómo era en la sociedad de Iberes cómo intervenían las mujeres, qué rol o papel tenían en el seno de esas sociedades. Es que las mujeres, a diferencia de lo que se ha pensado incluso para esta época, tenían un papel social muy importante que se representaba también en los espacios públicos y los espacios fundamentalmente públicos o los que mejor conocemos son sin duda los santuarios, los espacios de culto, también las necropolis, ¿eh? Hablaremos de esos dos ámbitos, del culto en la vida y del culto para la muerte, ¿no? ¿Y cómo hemos visto o cómo vemos a las mujeres? ¿Cómo intervienen? ¿En qué papel o qué rol tienen? Pues las vemos ya incluso desde las primeras iconografías desde los primeros modelos o paradigmas que se generan a nivel de imagen y ponemos un ejemplo maravilloso de los mejores conjuntos escultóricos conservados en el Mediterráneo como es el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco de Forcuna de Jaén que si alguna vez tenéis la oportunidad de pasar por Jaén no dudéis en visitar el museo y verlo porque es de una espectacularidad. Esto son apenas unos bozos, son más esculturas que cuentan la historia de un linaje de un linaje de cómo se conquista el territorio hablamos de conflicto siempre el conflicto está presente también en el análisis del pasado además es un tema totalmente contemporáneo que fijar en qué momento nos encontramos hoy ayer estalló o esta madrugada estalló el conflicto en Rusia también es muy importante y eso el feminismo y la arqueología del género lo está haciendo con la arqueología del conflicto poner el foco de atención en otras cuestiones que no son exclusivamente esas visiones heroizadas de lo que fue el conflicto en el pasado que es lo que a veces bueno se nos venden los discursos históricos esos hombres heroicos generales con su estrategia sin embargo la mayor parte de los protagonistas y las protagonistas de los conflictos que son además los que sufren las consecuencias de los mismos no son incorporados en los análisis pues es importante también ver esas visiones y la arqueología feminista lo hace en Cerrillo Blanco se cuenta un conflicto que tiene que ver con la conquista de un territorio de linaje claro esto es una propaganda política esto es linaje que ha vencido está explicando cómo lo ha hecho y por qué se merece conquistar ese territorio y cómo están aquí las mujeres las mujeres no intervienen en esa fase de lucha heroica que vemos arriba de conflicto entre guerreros pero intervienen en un papel y con un rol muy importante que es este ámbito que es el ámbito de los antepasados esta es la divinidad femenina y estos son los antepasados que están observando los antepasados observan todo lo que se está todo lo que está aconteciendo todos esos conflictos todas esas esas actuaciones del linaje de su linaje y está sancionando está legitimando y ahí intervienen las mujeres con su iconografía específica y con un rol importante seguramente estas tres mujeres de las que una se conserva poquito pero tenemos dos una de ellas posiblemente una pareja junto a este hombre existieron en la genealogía de este linaje tuvieron su nombre y su y su tuvieron su nominativo y existieron y aquí vuelven a ser representadas como forma de legitimar todos los procesos de expansión territorial que realizan este linaje eso es tener un papel muy importante porque está no está a la altura de la divinidad pero está en un plano de lo heroico del antepasado heroizado y las mujeres ya intervienen desde el siglo V en este tipo de construcciones pero cuando más claro empezamos a ver el papel o el rol de las mujeres en los espacios públicos sucede a partir del siglo IV un momento en el que se empiezan a configurar los grandes santuarios donde se peregrina donde se va en fecha determinada hacer ritualidades distintas ciudades y donde sobre todo todo se empieza a representar de manera masiva este es un puñado de botos de bronce son pequeñas figurillas hechas en bronce ¿por qué el bronce? porque es el material eterno en algunos textos antiguos de contextos grecorromanos se hablan o etruscos se habla incluso del uso del bronce que se usa en muchos ámbitos culturales del Mediterráneo y de la proyectoria en general también de la proyectoria europea de otras zonas de la Europa central etcétera se utiliza el bronce porque es un material eterno en la medida que es un material que se conserva bien con el paso del tiempo y eso es muy importante porque lo que están representando es se están fusilizando están haciendo una representación es lo que queda de la huella de su ritual porque lo que representan estos bronces son las personas que hacen el rito en sus santuarios con sus gestos con sus actitudes con sus miedos con sus peticiones con sus atuendos de fiesta entonces requieren en definitiva memoria de la comunidad y es tan importante preservar la memoria de la comunidad que lo que hacen es elegir el bronce como metal eterno para su propia representación incluso para la representación de la divinidad entonces es un momento importante porque empiezan a representarse masivamente las personas que van a los santuarios y al representarse a la comunidad también se representan a las mujeres vamos a ver que es un momento de multiplicación de la imagen femenina con muchos matices mujeres que se van a representar en distintas edades con distintas actitudes empiezan a representar la aristocracia por supuesto está está representada pero también se empiezan a elaborar imágenes de las clientelas de esos estratos medios esa clase media me voy a permitir un poco para entendernos y es muy interesante porque vamos a ver una riqueza enorme de pequeñas fotografías carnet son como los voy a permitir el paralelismo no me lo tomé aquí de la letra pero es como cuando vamos a los santuarios actuales y vemos las fotografías carnet la ecografía el pelo cortado las trenzas ahora veremos que hay mucho de recuerdo en ese tipo de prácticas y vemos a estas mujeres anónimas que formaron parte de esas prácticas de cohesión en los santuarios de los ritos colectivos porque todas las prácticas que hacemos en torno a espacios clave para nuestra religión nuestra ideología es una forma de cohesionar la sociedad ¿no? nos sentimos parte de una comunidad religiosa compartimos gestualidades compartimos formas de o actitudes compartimos incluso la comida en las festividades eso son lo que llamamos ritos de agregación y de cohesión y las mujeres participan al mismo nivel que los hombres en este contexto no es que las mujeres tengan su propia ritualidad femenina que no sea oficial sino que las mujeres participan de los ritos oficiales hasta el punto de que va a ser tan importante la imagen de la pareja y ahora veremos algunos ritos están unas ilustraciones de estos santuarios que son santuarios a veces son bosques sagrados vamos a hablar del Alto Guadalquivir o vamos a invitar a la provincia de Jaén a que conozcáis alguno de nuestros santuarios que en un día parece fundamentalmente la imagen en bronce a veces son santuarios que son lagunas y bosques sagrados donde se entierran en torno a esta debajo de los árboles en torno a la laguna se entierran los botos de bronce otras veces son cuevas que es importante la simbología de la cueva en el mundo ibérico como templo natural de la divinidad como lugares especiales donde suceden hechos sobrenaturales hechos excepcionales como que se te aparezca la divinidad esta es la cueva de la logera el santuario de Castellar en los equinoccios de primavera y otoño a través de este ventanusco que es un ventanusco tallado con una forma premeditada las últimas luces del día los últimos rayos solares del día en los equinoccios entran por ese ventanusco y proyectan esta imagen en el fondo de la cueva esta imagen que nos recuerda estas son imágenes de mujeres una iconografía muy muy esquemática cuando veis estas cabezas apuntadas lo que hacen referencia son a las mitras o a las tiaras que son características del atuendo femenino por lo menos del atuendo de las mujeres en contextos públicos entonces lo que están representando seguramente a través de este efecto visual que es una hierofanía que es una aparición divina es la aparición de la divinidad en el cierre de las jornadas de celebraciones acto seguido esta imagen se va alejando por el fondo de la cueva y se hace de noche en el santuario son procesos totalmente porque claro nosotros como arqueólogos y arqueólogas estamos muy acostumbrados a mirar al suelo pero últimamente nos han forzado a un especialista a mirar al cielo también porque al igual que los egipcios y la egipcia la sociedad u otras sociedades antiguas tenían muy claro cómo utilizar determinados movimientos de astros celestes esta sociedad también utilizaban ese tipo de hitos para organizar calendarios temporales calendarios rituales etcétera esto es una forma de representar a la divinidad de representar o de escoger o de escoger a la imagen femenina porque el mundo ibero tiene fundamentalmente divinidades femeninas también tienen algunas variantes de divinidades masculinas pero es la divinidad femenina la que quiere la que adquiere un rol y un papel es predominante en términos generales sin entrar por ejemplo esta es una imagen femenina representada a través de una mujer que coge un pequeño una pequeña una criatura y la amamanta lo que está representando es una diosa curótrofa que se llama las diosas que amamantan las diosas que proveen las diosas maternales las diosas protectoras esta imagen es posiblemente de Collado de los Jardines de otro santuario de Jaén en Cueva que representa no es un exvoto al uso en la imagen más grande iría colocada en un vástago en una especie de bueno en un vástago de metal seguramente porque estaría colocada en el santuario en un sitio especial y lo que recoge es precisamente ese principio el principio de la maternidad como símbolo de protección en términos globales y la efectividad que importante lo veremos eran los principios de efectividad en estos santuarios y a partir del siglo IV y a partir de todo ese corpus de materiales de iconografía de pequeñas imágenes carné que decíamos hemos podido aproximarnos a propuestas y es muy complicado porque insisto no tenemos fuentes que indiquen cómo eran de manera precisa los rituales tenemos que estudiar los contextos y tenemos que estudiar las imágenes para intentar matizar aunque tengamos un hueco aunque de la cadena ritual no falten el ladone matizar y precisar sobre algunas actitudes rituales la suerte ¿cuál es? la que tenemos por ejemplo en el santuario como en los santuarios de Jaén que tenemos miles y miles y miles de imágenes contabilizadas y conocidas más de 10.000 desconocidas calculamos que otro 50% porque han sido santuarios muy expoliados eso claro la desventaja que como han sido santuarios muy expoliados carecemos de estratigrafías completas carecemos de datos contextuales importantes aunque poco a poco con actuaciones e intervenciones que vamos haciendo volviendo a esos santuarios estamos intentando suplir esas carencias pero es tan rica la iconografía de estos espacios de culto que nos permite adentrarnos a esta cadena de acciones y de prácticas en las que vemos implicadas a hombres y mujeres de edades diferentes y vemos y somos capaces de leer diferencias y de leer rasgos que nos hablan por ejemplo de la infancia estas son la imagen de una muchacha y de un muchacho la muchacha y el muchacho con trenza sabemos que la imagen infantil la iconografía infantil permite en el caso de las chicas enseñar el cabello normalmente trenzado tenemos muchas iconografías no solo en bronce sino en piedra como la damita de emergente por ejemplo que nos hablan de esa imagen aniñada que son imágenes en las que no tienen los elementos que aluden a la edad adulta las mitras las tiaras las joyas encima vemos que son imágenes que comparten también en los niños son ritos de pareja que aparecen como veis portando el mismo atuendo con la diferencia de que los niños se enseñan las piernas las niñas no el mismo peinado una trenza acabada en bola o en aro la misma actitud gestual la misma ofrenda es decir los chicos los niños y las niñas hacen el mismo rito en los santuarios y nosotros interpretamos estos ritos como ritos de paso de edad ¿por qué? porque lo que vemos estas son algunas de las imágenes de estas niñas con las trenzas estas son las damas de Corral del South alguna cerámica de San Miquel de Liria con las trenzas y los aros algunas imágenes maravillosas de estos votos con esos peinados que pudieron usar incluso postizos para adornar el pelo y sabemos que son que son ritos de paso o intuimos que son ritos de paso porque nos encontramos precisamente documentado a través de la iconografía de los esbotos de Bronte el momento en el que aparecen con las trenzas y dejan de aparecer con las trenzas es decir nos encontramos con el momento aquí lo tengo de las niñas y los niños con trenzas y el momento en el que las niñas y los niños dejan de tener trenzas y no solo eso sino que en los propios contextos votivos nos encontramos estos aros de bronce que son esos coleteros de fiesta que anudan las trenzas no nos encontramos con el pelo porque se ha degradado pero nos encontramos con los aros de bronce son ritos de paso de edad en los que los niños y las niñas se cortan el pelo y asumen después de ese acto elementos que tienen que ver ya con la edad adulta los ritos de paso de edad hasta hace poco hasta hace apenas pocas décadas eran fundamentales y el corte del pelo siempre ha tenido mucho que ver pero es que si nos vamos a ámbitos poetaños en el momento que están funcionando en la sociedad libera como por ejemplo en el sur de Roma vemos como el santuario en los que se desarrollan este tipo de ritualidades donde las niñas y los niños se cortan el pelo donde se tonsuran la cabeza la coronilla como ritual temporal que marca el momento importantísimo en el que una niña y un niño dejan la edad infantil y se adentran en la edad adulta y forman parte de la comunidad son ritos que en el caso de las chicas están marcados por la propia menstruación la primera la amenacía el momento en el que las niñas pueden empezar a concebir y normalmente se establecen en torno a los 14 15 años cuando tenemos textos antiguos como son el caso del santuario de la viña en Roma se fijan en torno a esos años y vemos como esas niñas que se cortan el pelo acto seguido se lo cubren ya no lo pueden mostrar porque lo que simboliza el rito es que has pasado inmediatamente a ser una mujer adulta y por tanto no puedes mostrar el cabello también vemos como los niños se lo tapan con el casco o con el bonete incluso vemos algunas niñas que asumen la joya y niños que asumen la falcata como símbolo la espada y vela como símbolo del mundo adulto es una ilustración maravillosa de Sandra Delgado que representa un rito de pareja pues son ritos de pareja ¿y por qué son ritos de pareja? porque son ritos previnciales son ritos previos al matrimonio en el que la niña y el niño van al santuario a hacer su rito de paso son ritos previnciales y tenemos un siguiente paso que es este que son los ritos de matrimonio los ritos en los que el hombre y la mujer por un largo tiempo voy corriendo niños y niñas perdón hacen ritos de matrimonio ¿no? y vemos que se visten igual y vemos en este caso que los hombres asumen el vestido de las mujeres se visten como las mujeres asumen sus collares es una forma de representarse en pareja estos ritos son previos a lo que son lo que van a ser los ritos de fertilidad tan importantes en estas sociedades la fertilidad con esta y en muchas ocasiones tenemos ritos de fertilidad exclusivamente femeninos las mujeres que se abren el velo o el manto y enseñan el pubis enseñan el sexo además se rayan en el santuario y a veces me preguntan ¿pero lo harían de verdad? pues posiblemente sí son ritos de diálogo con la divinidad ritos que en ocasiones se acompañan también con los hombres los hombres marcando el sexo y tifánico como ritos de pareja también sí sí voy a correr porque me estoy pasando y también las mujeres las mujeres no hay prisa no hay prisa pero luego me dicen es que hablan mucho no hay prisa hay razón los ritos relacionados con el embarazo porque tenemos muy pocas representaciones de embarazadas en un ibérico posiblemente porque son rituales que se desarrollan en el ámbito de lo cotidiano de lo doméstico pero fijaros si tenemos este tipo de imágenes ¿sabéis lo que son? los ovarios y las trompas son úteros son representaciones de úteros a veces femeninos a veces animales también o bicambrinos incluso de suidos de cerdos y se representan en los santuarios a veces grávidos úteros humanos o que están gestantes o que acaban de dar a luz que no se han contraído todavía y tienen que ver con todos los ritos relacionados con la protección del parto con la protección de la gestación pero también con la protección de todos los males de todas las dolencias derivadas del parto que debió ser un momento imaginaros muy delicado para las mujeres y las criaturas superar procesos de infecciones derivadas del parto etcétera y en todos el voto aparece muy habitualmente en los santuarios solo de Jaén es verdad que no es una práctica extendida en todo el mundo ibérico y los ritos de pareja hombres y mujeres que se representan exactamente igual fijaros por ejemplo este es un hombre este es una mujer con máscara con el mismo gesto solo se diferencian por el desnudo por el sexo y se presentan así ante la divinidad en un diálogo compartido ahí la importancia no es el hombre ni es la mujer es la lectura del propio rito de pareja posiblemente porque son ritos de festividad en pareja tan importante en el contexto de estos santuarios y esto nos lleva a entender hemos puesto una mínima muestra podríamos estar hablando cuatro horas sobre los rituales en este santuario pero esto nos lleva a argumentar la importancia de las prácticas religiosas y de cómo las mujeres intervienen para generar modelos de cohesión social o sea los ritos que se hacen en los santuarios donde se están haciendo pactos matrimoniales que son pactos políticos sobre todo para la aristocracia donde se están haciendo ritos de agregación son en definitiva una forma de cohesionar a una sociedad y a un territorio muy complejo como fue el territorio dependiente de cápsulo de la gracia de cápsulo en el que intervienen varios linajes imaginar el equilibrio de poder y cómo lo importante es la ritualidad y estos espacios de culto para bueno para entender esas relaciones en las que las mujeres insisto están presentes al mismo nivel que los hombres este tipo de espacios también nos permiten tener algunos registros interesantes para hablar del vestido del vestido femenino fue un vestido muy complejo pero del vestido de fiesta porque a los santuarios se iba vestida de fiesta con estas grandes mitras los velos las joyas que se hipertrofian que se exageran esta famosa dama de castellar con esos collares que si no se real la dama iría encorvada pero lo que está haciendo es expresar su poder desde la parte de aquí su poder a través de la representación de la joya a través de la representación del atuendo es una forma de es un modelo es un paradigma plenamente establecido que se asume que luego podemos incluso analizar de manera particular a través del registro de joyería y ofrevería que nos lleva realmente y que nos permite ver comportamientos también sociales de las mujeres en los espacios públicos cómo van transformando su atuendo cómo van eligiendo según qué símbolo para representarse en esos espacios es una forma de integrar también a la imagen en femenino en los espacios y modelos que normalmente desde el relato tradicional eran ocupados exclusivamente por el hombre y vemos que no es exactamente así bueno siguiendo un poco el hilo como venía marcando mi compañera ¿no Carmen? ¿de qué veamos nada? porque han dicho ya he hablado mucho una y apago no a esos elementos de ritualidad y de identidad vamos a sumar también otro que es el tema del poder y cómo a partir de bueno de las imágenes femeninas vamos a ir viendo cómo hay toda una serie de elementos que conforman cómo a partir de esos momentos de finales del quinto como marcaba antes Carmela ¿no? con esa esa imagen que ha puesto viendo un poco desde Cerrillo Blanco ¿no? la imagen de la dama de Cerrillo Blanco que no se muestra con joyas todavía pero sí con un vestido o con un tema de vestido ritual al paso ya de finales del quinto y cuarto cuando bueno se empieza a consolidar todo lo que va a ser el modelo aristocrático ¿no? y todo lo que va a ser el sistema gentilicio clientelar dentro de lo que va a ser las sociedades y veras cómo las mujeres se empiezan a mostrar o se empieza a mostrar todo el tema del prestigio y de la riqueza familiar se empieza a mostrar en femenino eso va a tener unos códigos y esos códigos van a venir marcados precisamente por esos temas por eso ya acababa ahí con el tema del vestido o el tema de las joyas ¿no? las joyas que muestran esa riqueza esa riqueza de la familia y bueno servía el tema de la damita de Castellar que es un esboto pequeño para marcar un poco como esos elementos tanto del tocado las diademas las rodetes los collares las túnicas los mantos son elementos que son los que van a marcar dentro de lo que va a ser ese modelo aristocrático lo vamos a marcar fundamentalmente a las mujeres aristocráticas pero están marcando ese tema del prestigio como decimos en femenino y que está muy también muy claramente marcado en lo que es el tema de la dama de Caudete donde tiene ese tocado no tiene no tiene marcado no tiene lo que serían las rodelas porque tiene unos pendientes lo que tendría es un pendiente de forma circular pero si vemos todo lo que sería o todo el tema del vestido o los distintos tipos de collares los entorchados los de lengüetas que marcan marcan un poco lo que es el mismo modelo que vamos a ver que se repite lo que van a ser esas figuras femeninas de este caso bueno pues sí una sedente con todo el tema del manto como apoyaría sus manos sobre el tema de la rodilla un modelo que vamos a ver que se repite y como es un modelo que vemos vemos que arranca de esos momentos anteriores y que por ejemplo en una de las figuras que tenemos la dama de Cerro Alcalá también empieza a marcar ya a finales del siglo V esos temas los collares entorchados o lo que van a ser los collares de anforillas de lengüetas el tema del manto las túnicas que son los elementos como decimos que van a caracterizar a partir de esos momentos lo que van a ser este tema del poder en femenino un poder que antes ella Carmela lo marcaba que lo tenemos en el tema de la dama de Baza ahora luego lo veremos pero que no solamente se ve en modelos femeninos como se va a marcar todo el tema de la identidad o del prestigio de esas sociedades que quieren mostrarse ya en esos momentos quieren mostrar su poder sino que también lo vamos a ir viendo como hay una implicación se tiene que ver implicado en todo lo que sería el tema de las parejas lo que sería el tema en masculino y en femenino y como se muestran esos modelos son símbolos de lo que sería la comunidad y bueno para empezar a marcar un poco el tema había querido también coger a estas figuras que son de sobra conocidas por una parte la dama de Elche y por otra la parte la dama de Baza que son dos de las grandes imágenes que tenemos fijadas en nuestro imaginario cuando hablamos del tema de las damas ibéricas y bueno quería traerlas hoy aquí también porque estamos de celebración de la dama de Elche se van a celebrar este año los 125 años de su aparición de la dama de Baza que estamos celebrando los 50 años de su aparición ¿no? tienen muchas cosas en común ¿eh? tienen cosas son dos de los modelos como digo el tema de las damas ibéricas bueno una la dama de Elche un gusto ¿eh? que bueno tuvo su complejidad también cuando cuando apareció en 1897 ¿no? están muy bien conservadas las dos esta porque se ocultó en su momento y cuando fue descubierta pues se ha conservado muy bien la dama de Baza como ahora luego veremos porque se enterró en el interior de una tumba ¿no? pero como digo bueno tienen muchos elementos en común y también ¿no? el tema de que se ha querido mostrarlo desde un primer momento pues se ha hablado de ella como divinidades ¿no? y como ahora luego vamos a ver no es tanto el tema de que son divinidades sino como antes también marcaba Carmen estamos ante autorrepresentaciones de mujeres de un alto nivel ¿no? decía que comparten también una serie de características una serie de temas bueno que las diferencian ¿no? que las pueden diferenciar en lo que es el tema de la 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 la dama de Elche pues no aparece en su contexto original la dama de Baza aparece en su contexto original y eso el que haya aparecido en una excavación que luego lo veremos pues nos ha ofrecido una gran cantidad de información que complementa también otros muchos temas que ahora podemos saber en torno a lo que sería el tema de estas damas o de estas mujeres ¿no? de estas mujeres aristocráticas decía que comparten temas comparten elementos como bueno el propio tema del vestido luego veremos el tema de los adornos el tema de los collares es decir en mostrar ese prestigio ¿no? que antes yo marcaba lo comparten el tema de bueno dice que a la dama de Elche ahora la vemos así pero que estaría policromada es decir que sería una imagen con mucho color igual que ha aparecido la dama de Baza la dama de Baza luego veremos conserva todo su color y las analíticas que se han hecho en el tema de la dama de Elche pues han permitido ver pues que tendría el rojo cinabrio el azul egipcio como igual la dama de Baza tiene el azul egipcio el rojo de cinabrio la tierra roja para marcar el tema de los colores de la cara y algo que las diferencia en el tema del color la dama de Elche lo que se pudo ver en algunos de los pigmentos es que tendría pigmentos amarillentos y de tipo ocre que le darían sería un color muy brillante hincando al oro lo que intentarían ver es como si reluciera en muchos de los elementos el tema del oro luego veremos en la dama de Baza lo que se aplicó es un tema de estaño y lo que se quería era marcar el tema de plata es decir que bueno es las joyas en definitiva y comparten también otro hecho y es el tema de que bueno en la dama de Baza ahora luego veremos es la urna cinelaria ahí es donde se introdujeron las cenizas las cremaciones de la persona que ocupaba ese lugar en la dama de Elche lo que tiene la oquedad que tiene en la espalda se ha podido comprobar también con el paso del tiempo aunque al principio se podía decir que era para depositar determinados tipos de prendas analíticas que se han realizado han podido ver que lo que contenía habría contenido cenizas no sabemos quien había porque no contenía la cremación y aquí no se puede saber quien se enterró en la dama de Elche pero si sabemos quien se enterró en la dama de Baza bueno comparten como digo toda una serie de temas igual que ambas desde el primer momento pues se trataron como divinidades eran las diosas las divinidades que bueno transportarían a esos difuntos al más allá eso hoy pues veremos como decía como ha cambiado porque hay nuevas interpretaciones que nos marcan ya un poco el tema de la importancia que tendrían estas mujeres y lo que podríamos decir la heroización en femenino como antes Carmen venía mostrando también esos elementos tanto masculinos como femeninos bueno pues si esos héroes eran los mejores de los aristócratas tenemos que entender que estas damas serían pues lo mejor de lo que sería la élite ciudadana se traslada es decir ese elemento del traslado de lo femenino o del prestigio en femenino y de la heroización como ahora luego veremos en la dama de Baza de la heroización en femenino con toda una serie de elementos que vemos que son los que se van a repetir un poco en esas imágenes a partir de como decíamos a partir del siglo IV fundamentalmente ese poder irrumpe en lo que es el mundo funerario irrumpe en lo que son el mundo de las necrópolis es ahí donde mejor vamos a poder estudiar esas figuras y vamos a ver como este modelo no es un modelo único de la dama de Baza o de la dama de Elche sino como hay modelos que se repiten y en el caso de la dama o de las damas pues esos modelos como antes veíamos lo tenemos también representado en lo que sería la dama de Caudete pero no solamente en ella sino que tenemos aquí se ha movido sí, falta una imagen al cambiar bueno, da igual sino que nos tenemos representados en otras imágenes es decir, el tema de las sedentes digo que faltaba porque falta la dama de la alcudia antes estaba puesta la dama de la alcudia también tenemos toda una serie de imágenes que representan a esas figuras sedentes junto con la de Caudete también la de la alcudia o la del cigarralejo algunas de ellas en contexto como la propia dama de Baza que la dejo porque hablaremos más de ella pero por ejemplo la dama del cigarralejo aparece la parte de abajo de la dama aparece sobre la tumba 452 es decir que sabemos que estaba era un elemento que estaba sobre la estructura funeraria y visible por lo tanto para que se pudiera reconocer quien había allí enterrado que bueno en las excavaciones que se hicieron era una tumba doble probablemente de una pareja que repiten como vemos elementos del tipo de calzado el tipo de manto los tipos de elementos de joyas no me paro voy rápida para dejar también el tiempo Ana y para no repetir y luego el otro modelo que es el tema de los gustos que tenemos tanto a la dama de Elche como a la dama de Cabezolucero que también formaría parte de lo que sería ese elemento decía que me iba a centrar más en el tema de la dama de Baza porque el hecho de que apareciera en una excavación bueno ha permitido también un poco poder lanzar poder conocer muchos de los elementos de las otras de las otras damas bueno la dama de Baza no sé si se ve bien pero había querido poner un poco ahí como aparece en las excavaciones que en el año 1971 está desarrollando en el cerro del santuario en la necrópolis del cerro del santuario en Baza que es una de las necrópolis que pertenecen a lo que sería el cerro fequero que se lo pidió en aquellos momentos la antigua la antigua Basti tenía otras necrópolis se excavó una mucho más hacía más tiempo una mucho más grande que prácticamente se destruyó de la que no hay casi no hay información y en el año 1971 como digo el profesor Presedo y su equipo intervinieron en la necrópolis del cerro del santuario de Basti y bueno pues un 20 de julio de 1971 apareció la dama de Baza y apareció esa figura y esa imagen que antes marcaba Carmela la que nos puede introducir bajo esa mirada un poco es donde podemos entrar a ver pero queríamos marcar un poco no sé si se percibe desde ahí porque es muy interesante ver cómo se trabaja es decir cómo la persona de escultor o el grupo de personas que han trabajado sobre la escultura quieren marcar muchos detalles quieren humanizar esa imagen se humaniza si no fíjense por ejemplo en las pestañas que tiene cómo se marcan perfectamente todo lo que sería el tema de esas pestañas bueno pues bajo esa mirada es donde vamos a hablar un poco del tema de la dama de Baza y de todas las propuestas que a partir de ahí se han podido realizar bueno como digo apareció en esa en esa necrópolis en el interior de lo que es la tumba 155 una tumba que es una tumba de cámara está excavada y tiene es muy interesante está excavada y tiene no sé si se puede ver mide unos 2.60 de largo por unos 1.80 de alto y la dama apareció en una posición pegada casi a la pared del fondo en una posición casi centrada y lo interesante es ver por ejemplo en esa propia estructura de la cámara como hay toda una serie de canales en las esquinas y justo debajo se habían depositado unos anforiscos una serie de anforiscos que recogerían probablemente las libaciones que se harían desde la parte superior ¿vale? la tumba se cerró es decir cuando se depositó a la dama esa figura femenina que está en un trono alado como ahora lo veremos sentada ¿no? en ese trono con toda una serie de elementos un ajuar muy potente todas estas cerámicas que luego las vamos a ver algo mejor es decir un conjunto de cerámicas muy significativas porque bueno están pintadas o presentan las mismas decoraciones con los mismos colores que vamos a ver en el vestido de la dama y como se depositan delante justo las tenemos en esta imagen de aquí como se depositan delante de ella no solamente el conjunto de cerámicas sino también un conjunto muy importante de armas ¿no? que bueno ahora vamos a hablar un poco de ellas y como esa misma escultura tiene una oquedad en el lateral derecho que se ve aquí que es la que serviría es el tema donde se depositaría la cremación de la persona que se enterró en esta en esta escultura cuando apareció el hecho el hecho de que tuviera no solamente ese importante ajuar ya la propia tumba lo era el tener la propia escultura que ahora hablaremos de ella lo era pero el tener este ajuar que apareció tan rico con sobre todo tantísimas armas en el año 71 la investigación era armas se asocian a esos guerreros que teníamos antes a esos varones y por lo tanto bueno quien estaría allí enterrado sería uno de esos guerreros que sería probablemente uno de los regulos de Basti o uno de los caudillos del Bastetano porque no se podía pensar que ese conjunto tan importante de armas hubiera estar vinculado a alguien que no fuera en el año 71 estamos hablando de cremaciones no se hacían todavía analíticas pero bueno si ahí si se conservaron los restos de otros sitios no se han conservado restos porque como no se analizaban pues no se guardaban pero en esta al ser el tema de la dama así se conservaron los restos y en el momento en que se empezaron a llevar a cabo determinadas analíticas sobre cremaciones pues en el año 86 apareció el primer estudio del profesor Reverte y el profesor Reverte dijo que quien allí haya enterrado era una mujer imagínense aquello pues causó un cierto revuelo en el ámbito de la investigación porque claro cómo va a haber una mujer enterrada con este conjunto de armas entonces bueno al principio lo que había que pensar es no por qué sino quién sería esta mujer en el ámbito de la investigación bueno pues aquello surgió como digo y hubo partidarios de que sí y otros pues que no lo acababan de tener tan claro hasta que en el año 2007 tuvo que pasar otra vez más tiempo porque claro en esos momentos estaban empezando los análisis de las cremaciones y podía haber alguna confusión pero en el año 2007 por parte de un equipo formado por Gonzalo Trancho y Beatriz Robredo de la Universidad de la Complutense se estaba preparando el congreso que he puesto antes de la dama de Baza y este equipo que venía trabajando ya en temas de cremaciones durante hacía ya bastante tiempo pues volvió a realizar la cremación no sé volvió a realizar los análisis de los huesos que además como ven se conservan es decir son pequeños fragmentos que los han conservados y volvieron a realizar un estudio bastante completo y ya pues pudieron obtener muchos más datos pues temperaturas que se habían alcanzado es decir había estado había sido una cremación que se había estado realizando durante bastante tiempo se habían recogido muy selectivamente es decir se habían recogido partes de todos los huesos de todo el cuerpo aproximadamente todos estaban representados y bueno toda una serie de analíticas y de análisis que hicieron y la conclusión fue que efectivamente allí quien se había enterrado era una mujer una mujer joven que no llegó a pasar de los 30 años entre los 20 y tantos pero lo que sí tenían claro es que no pasaba de los 30 años ¿no? Bueno pues quien había allí enterrado es una mujer y lo que hay que pensar es bueno y quién era ¿no? esta quién era esta esta mujer esta aristócrata que se enterró allí en esa escultura que además tenemos que pensar todos los elementos que tiene que nos muestra ese tema de la identidad y ese tema del prestigio que antes estaba diciendo y del poder femenino ¿no? poder que bueno ya lo hemos representado en el propio hecho de que está sentada en un trono ¿no? es decir bueno el tema de los tronos es un empoderamiento está en una postura majestática ¿no? majestosa bueno y también cómo va ¿no? es decir todo el tema de cómo va vestida con las distintas túnicas el manto ahora vamos a ver algunos de los detalles es decir que cuando se mandó construir porque esto es un encargo quien encargó que se hiciera esta escultura ¿no? lo hizo con una intención clara de querer reflejar a una persona una persona que era claramente identificable dentro de lo que era su comunidad y además bueno con bastante trabajo está tallada en un único bloque de piedra de piedra del lugar tuvieron que buscar todos esos colores que antes decíamos las analíticas de los colores han marcado el tema del cinabrio el tema del azul egipcio que no es nada fácil de conseguir que también lo tiene la dama de Elche ¿no? elementos que bueno en el tema de las joyas se veía que se había aplicado una fina lámina de estaño para que brillaran como si fuera el tema de plata como antes decía y si nos fijamos en cada uno de los detalles pues vemos esos códigos esos códigos que antes marcábamos que están identificando o nos están mostrando a estas a estas mujeres ¿no? las túnicas el manto el manto también es un manto especial no es un manto fácil de realizar luego se han hecho temas experimentales es un manto de forma semicircular es difícil de trabajarlo es decir que tiene toda una complejidad lo que nos está mostrando las joyas ¿no? esos collares que hemos visto ¿no? todo el tema de los collares los de entorchados los de bulas los de las anforillas el tema de los anillos los distintos temas de brazaletes los anillos que están mostrando también un tema de autoridad los anillos sirven para sellar se muestran un tema de autoridad como se exageran ¿no? ella Carmen también lo marcaba antes ¿no? como se hipertrofian muchas de esas joyas están intentando marcar lo que sería la riqueza ¿no? no la riqueza de la mujer en sí que también la tendría porque es en alto nivel sino la riqueza del grupo familiar del linaje que ella está representando ¿no? esas enormes arracadas que llevaría que además sabemos que todo este tipo de joyas están porque son esas joyas que antes ha mostrado Carmen ¿no? es decir las joyas son joyas reales pero esas joyas no se introducen en las tumbas no están ¿por qué? pues porque las joyas se desaurizan ¿no? sirven para pasar de herencia de una generación a otra es prestigio ¿no? es el poder es lo que está marcando la familia son de la familia ¿no? bueno y este pequeño pichón que también encierra que es todo muy simbólico que encierra en la mano ¿no? como un tema de bueno de lo que va a ser el viaje ¿no? ese viaje hacia 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 el más allá bueno esos son los elementos que marcan todo el tema de estas de estas mujeres que lo hemos visto como se repite yo estoy poniendo el de la dama de baja porque es el más conocido todo el tema del color de la policromía que se ha conservado ha permitido ver como todas las demás imágenes ibéricas en algunas se conservaba algo de color pero como todas estarían policromadas ¿no? los recientes estudios que ha hecho además ahora Teresa Chapa con parte de con un equipo de gente han permitido ver también como estarían no sé si el otro día Paco Notos puso ¿no? en el tema del Cerro de los Santos como la gran dama frente del Cerro de los Santos hoy la vemos sin color pero como tendría color ¿no? claro eso nos cambia completamente un poco la visión si tenemos en cuenta también donde estarían ¿no? como se verían bueno en el tema de la dama antes decía que hay toda una serie de elementos que son muy característicos y que todos tienen un simbolismo muy importante ¿no? como era todo el tema de las cerámicas la tumba de la dama que es del siglo IV tiene un conjunto de cerámicas ibéricas muy importante no tiene cerámica griega pero no la tiene intencionalmente porque en la misma necrópolis las otras tumbas y la 176 y todas las demás tienen esas crateras griegas que vienen pero eso es lo foráneo y la dama no quiere lo foráneo quien está marcando está marcándose en la tradición ¿eh? y la tradición es cerámicas que recuerdan son del siglo IV pero están recordando a formas de momentos muy anteriores del siglo VII del siglo VI esas son las formas que son del IV pero que recuerdan es decir la dama está marcando quien está allí enterrado está marcando también sustentando su linaje el poder de su linaje en una tradición ¿no? en la memoria ¿no? en la memoria y es muy interesante y aquí ponía un poco para que vean las figuras no son elementos que están decorados con elementos vegetales que son elementos que están en las cerámicas griegas pero no está aquí una cerámica griega está representada en una cerámica ibérica y los colores son el rojo el azul el blanco es decir están repintadas ¿no? en esos colores que son los colores que tenía en la propia vestimenta de la dama además en un número de cuatro que hemos empezado a ver también como esas cuatro cuatro elementos de este tipo de vasos con el borde es basado como se repite también en tumbas aristocráticas de la zona de otras necrópolis ¿no? están Castellones de Ceal están Gallera en Tutuji es decir como eso es un elemento que se va repitiendo ¿no? y luego el otro elemento importante que antes veíamos es todo el conjunto de armas el profesor Quesada ha podido estudiarlas y ha visto como había cuatro panopias completas de armas por lo menos cuatro panopias completas bueno esto está marcando un poco el poder también y la autoridad que tendría esta mujer como era vista ¿no? como era entendida por lo que era su grupo el tema de la comunidad ¿no? y el tema del grupo hay otros elementos hay otros elementos que también son muy significativos como un broche de cinturón o una fusayola o un aparecido que son una sola unidad pero que tienen mucho simbolismo también en el mundo ibérico porque la ligan ¿no? la unen a otros a otros temas y aparte de todo lo que es el tema de la juá de lo que podría ser esta tumba es muy importante y por eso decía he cogido este ejemplo y con esto finalizo es muy importante que apareció en un contexto y por lo tanto podemos explicar toda esta historia de las otras no podemos explicar esta historia de la dama del caudete no podemos explicar la historia porque no sabemos ¿eh? de la dama de la alcudia sabemos que apareció en la alcudia junto con un gran con otros grandes conjuntos pero no podemos contar la historia de la del cigarralejo algo podemos decir porque también apareció en una necrópolis pero esta estaba como antes he dicho sobre las tumbas y bueno el poder sobre las tumbas al igual que otras muchas esculturas sufrieron ¿no? la violencia y la destrucción por parte de los otros grupos que no entendían ese poder y entonces en un momento determinado se destruyen ¿no? se destruyen muchas de esas esculturas la dama de Baza al estar en el interior de la tumba pues se conservó y al ser una tumba que nunca fue espoliada que esa es otra pues podemos explicar tenemos toda esa información con lo que cuando hemos estudiado todo el tema de la necrópolis y hemos podido ver cómo se relaciona con el resto de las tumbas pues bueno esta es la tumba 155 donde se sitúa la tumba de la dama tiene un amplio espacio de respeto delante en la que no se coloca ninguna tumba la siguiente y justo delante de ella lo que sí podíamos ver es que todas las tumbas que responderían a la clientela vinculadas al tema de la dama se hacen enterrar en ese tipo de vaso se entierran tienen como urna cineraria ese tipo de vaso de forma esvasada que pueden ver que era el que antes hemos visto que estaba en la tumba de la dama y ese tipo de vaso está también en las otras tumbas en la otra tumba principesca que es la 176 que daría continuidad que ya esta si es una tumba familiar no voy a entrar en ella pero que sin embargo los clientes la clientela que se entierra en torno a la 176 utiliza para enterrarse otro tipo de vasos que es el cálatos que es un vaso que está ya en ese momento plenamente ibérico sin embargo justo los que están delante de la dama es decir la vinculación directa utilizan como urna cineraria ese vaso de borde esvasado que nos está permitiendo esto pues nos está permitiendo entrar a conocer un poco bueno la forma en que se va construyendo como se construye ese linaje con la línea consanguínea directa de parentesco directo que podría ser con el tema de la dama y todo lo que sería el tema de la clientela de los clientes que se enterrarían alrededor de lo que sería la tumba 166 bueno con esto yo creo que que acabo porque tenemos aquí a una mujer que se representa es decir una mujer que no es una divinidad una mujer que es una mujer mortal nos lo indican muchos de los elementos que la llevan el hecho que vaya calzada como antes hemos visto y es bueno la imagen probablemente bueno defendemos muchas nosotras y muchas investigadoras investigadores más defendemos que se trata de la mujer probablemente que estaría enterrada en el interior de esa misma escultura es decir la representa sería uno vamos a entreguinar uno de los primeros retratos por así decirlo una mujer que reúne todo lo que es el estatus el poder pero también la perduración en el linaje que es lo que intenta mostrar y dejo paso a Ana que cuente la parte no se pierda no se pierda y voy a ser mucho más rápida y bueno voy a contar otra parte interesante también de todo esto de lo que nos ha estado hablando ella todo lo que nos ha estado hablando las cármenes como ya las llamamos es una parte de la investigación es una parte de una trayectoria de muchos años que llevan avanzando en la filología ibérica en general y en la perspectiva de género en los últimos años pero todo esto se queda dentro normalmente se queda dentro de un ámbito académico es muy difícil que toda esta información traspase a un público a la sociedad a un público general de forma directa porque bueno pasa la investigación tiene su cauce y tiene sus niveles también de ser sancionada de ser reconocida la investigación como buena como cierta hasta que pasa la sociedad pues pasa muchísimo tiempo entonces nosotras para que ese proceso de que se inicia la investigación hasta que llega la sociedad se acortara un poquito más o se adelantara esa transferencia a la sociedad pensamos hace unos años en el 2016 en hacer una actividad una exposición temporal que es lo que muchas veces en los usos se hace las exposiciones temporales para que investigaciones que se están haciendo en el propio momento se transferan a la sociedad de forma más rápida una actividad una actividad de transferencia que se llama al igual que esta charla que estamos teniendo aquí esta noche o actividad en colegio o en otro punto pues bien toda la investigación que se había hecho en torno a las mujeres ibéricas pongo siempre también esta foto para que veáis que bueno siempre detrás de todas estas actividades hay personas y en este caso muchas veces en la exposición a las que se refieren a mujeres pues lo que nos vamos a encontrar también son otras muchas mujeres porque realmente quien hace investigación de estos temas son las mujeres aunque poco a poco esto está cambiando y se cambia por otro desde otro punto de vista pero las que iniciaron todo este movimiento y las que pusieron el foco al principio fueron cuando hemos sido las mujeres y esperamos que esto que esta base también bueno toda esta investigación como ya hemos estado viendo esta noche la volcamos sobre las colecciones del Museo de Jaén y fuimos seleccionando hicimos una selección de diferentes fondos de diferentes contextos desde el mediado del siglo VII hasta siglo I pero antes de nuestra era y bueno veíamos que había muchísimas fiestas muchísimos fondos que nos permitían hablar de mujeres a lo largo de todo ese periodo entonces quisimos ponerlo en valor ¿cómo lo hicimos? pues hablando como ha dicho antes Carmen las mujeres y verdad las imágenes que tenemos la iconografía que tenemos son de mujeres de la aristocracia lo que muestra también cierto sesgo sobre el resto de la sociedad ¿no? como eran las demás mujeres que eran de la aristocracia eso no lo conocemos pero bueno a través de ¿no? del tema de la etnoteología y a través de otras diferencias podemos estacular mucho de estos conocimientos a otra capa de la sociedad ¿de acuerdo? pero una cosa que nos permitía hablar de todas las mujeres en general era el ciclo vital desde la infancia hasta la edad hasta la tejer pasando por la adolescencia por la entrada de las adultas y hasta la etapa de madurez ese ¿qué pasa? no, 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 no 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 bien ese ver todo el ciclo vital de las mujeres nos permitía hablar de muchas cosas no, no solo de la mujer de la victoria sino de de la vida ¿no? en general de cómo podría ser la vida de esta mujer que era ¿no? de una manera biológica pero también de una manera ¿no? cultural de una manera ritual a partir de los elementos o prácticas rituales que hacían las mujeres tanto en los santuarios como en la negrópolis como en la no han estado contando antes de las carnes bueno para que veáis un poco sigo desengranando la etapa de infancia y juventud ay es que esto es complicado en la infancia por ejemplo nos centramos en los ritos de protección en el tema de la socialización del aprendizaje ¿no? en el aprendizaje social el aprendizaje de habilidades todo el tema de los ritos de paso ¿no? como se marca habitualmente las mujeres los hombres todo el tema de los ritos patrimoniales que también ha contado Carmen el tema de la fertilidad el embarazo como veis con diferentes para trasladar este conocimiento a la sociedad a través de ilustraciones de otro tipo de recursos para que la gente que no está especializada pueda entender lo que estamos hablando porque muchas veces nosotras sabemos muy bien no de lo que estamos hablando pero comunicárselo a un niño o a una niña es más complejo entonces a partir de esta serie de ilustraciones pues intentamos un poco hacer más fácil aquello que nosotras vemos de forma cotidiana las prácticas las prácticas que a ver las prácticas que nos hablaba también de cohesión de cómo se se utilizaba la ofrenda el tema de los enterramientos también como esa mujer también del hipogio de horno era enterrada con una urna como nos decía Carmen también antes con esa tradición con esa genealogía con esa memoria de procesos decorativos que se anclan en la memoria el tema de ay de verdad que me mata todo el tema de la mujer en la edad adulta cómo se muestra ese prestigio esa autoridad todo ese tema a través del ciclo vital lo iba mostrando en la exposición y como hemos dicho antes lo que pretendíamos era acercar este conocimiento al ras público y acercarlo de una manera también mucho muy diferente a una expresión arqueológica tradicional introduciendo el color introduciendo todo este tema que hemos dicho todo este repertorio gráfico de marcar con colores analíticos los diferentes elementos del vestido tener en cuenta que la imagen en bronce es un solo igual que la imagen en la escultura que como vemos hoy es un solo color que no nos permite difícilmente ver cómo eran los diferentes elementos del vestido sin embargo cuando tratamos la imagen la ampliamos tener en cuenta que los esposos son así de pequeñillos en muchos casos cuando la ampliamos en los paneles nos hagan un tamaño mucho más grande y facilitamos ese proceso de comprensión con la gente es mucho más fácil ver todos estos temas que estamos creando también una serie de elementos como el catálogo también con este lenguaje sencillo que estamos hablando diferentes el titico el poder del profesor también para que la exposición pueda tener unos recursos para poder enseñar la exposición al alumnado aparte la exposición ha estado viajando hasta que llegó la pandemia estuvo viajando por toda la provincia de Jaén aunque también estuvo en Almería y en Granada y ha estado visitando muchísimos pueblos que a nosotras nos gusta todo este tema de visitar los diferentes sitios incluso los más pequeños porque son sitios donde difícilmente llegan este tipo de recursos este tipo de informaciones entonces cuando y hablas con la gente de estos sitios y ves que ese tipo de actividades son que hablan mucho en la gente y te y te dicen oye esta charla nos ha costado mucho conocer todo esto que desconocíamos o sea que al final también es una cosa que para nosotras es muy importante y bueno como para finalizar dentro también de toda esta exposición que ha ido creciendo durante todos estos años al final plasmamos también en este audiovisual pues todo todo lo que esta tarde nos va a contar con tanto carne ¿no? todo el tema de la vitalidad femenina que nos muestran los donces ¿por qué tienen que poner los minuitos? unos minutillos muy cortos vamos a robaros ya unos cinco minutos más y un placer robaros lo que quieras sois de los mejores públicos hemos tenido nunca eh no si 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 aguantar aguantar esta hora las sal ¡Gracias! 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 En el vídeo también aprovechamos para agradecer públicamente a Neonimus, la música es preciosa y bueno nos la pedió gratuitamente para que pudiéramos utilizarla, también en otra cosa que hicimos de Castellar, y también a Marisol, a Lidia y a Natalia, que se prestaron a lo que fue toda esta práctica de humanizar y de intentar acercar todo eso que antes hemos estado viendo y que seguramente con estas imágenes nos llega un poco mejor, así que agradecemos esta invitación. Se que es un poco tarde pero si alguien tiene alguna pregunta, por lo menos una o dos preguntas podríamos comunicar, ¿no? Si claro, si quieres lo puedes dejarlo. Bueno, yo no me resisto desde nada a presentaros por mis conocimientos, por transmitirnos esa ciencia, ese punto de vista, quizás a partir de lo que le ponéis. Y después, en ese sentido, después de las dudas, después de los años de escuchar historias desde un punto de vista de una perspectiva, con vuestro conocimiento y rigor científico, investigador, ¿habéis tenido dificultades para que se reconozca en el ámbito científico la visión histórica que se ha solido interpretada por la parte masculina de esta visión? ¿Me refiero a la antropología? Bueno, se están cambiando, ya no es tanto desde el punto de vista, la visión es masculina, la visión es androcéntrica, porque se ha establecido como la base para mirar todo en unos determinados valores, que han sido valores masculinos. ¿Quiénes hacían? Tanto hombres como mujeres, porque investigadores e investigadoras han estado haciendo ese tipo de investigación durante mucho tiempo, pero porque no se ha puesto el foco, no se ponía el foco de atención en otras actividades, como antes marcaba Carmen, ¿no? Carmela. Hasta que, bueno, hasta que en los años 70, efectivamente, bueno, se produce un cambio, un cambio, pues ¿por qué se produce el cambio? Pues porque muchas mujeres empiezan a llegar también a las universidades, hay que hoy estamos en las universidades, pero hay que pensar que hasta no hace mucho tiempo era muy difícil, ¿no? Hasta 1910 no entraron las notarías en las universidades, y los años 70 de una manera importante. Cuando esas mujeres llegan a las universidades y tienen que explicar, proceden, muchas de ellas, algunas de ellas proceden, en esos momentos también estamos con todo el momento del movimiento feminista, quizás cuando empiezan a tener todo ese ojo, y algunas desde las aulas empiezan a ver que tienen que contar esa historia, ¿no? Y que las mujeres no están, y entonces, bueno, lo primero que se tiene que hacer es, bueno, vamos a ver y vamos a empezar a deconstruir, ¿no? Esos discursos y a construirnos los discursos. Eso ha costado, ha costado mucho, ¿no? Y todavía hoy cuesta. Bueno, sí, cuesta porque hay que ver, yo estoy hablando de los años 70, de los años 80, en nuestro país a finales de los 80 y de los 90, y sin embargo todavía hoy podemos encontrarnos libros de texto, pues yo no sé, pero seguro que aquí hay mucha gente que está vinculada al campo de la educación, y todavía hoy, pues muchos libros de texto no contemplan alguna de estas nuevas interpretaciones, o muchos temas a veces en los museos, ¿no? Pues en los museos ha costado, ¿no? Está costando un poco cambiar esa imagen. Pero también tenemos que decir que, bueno, que se está avanzando, ¿no? Que poco a poco esto está cambiando, y vemos que está cambiando, bueno, en las universidades todavía cuesta, por ejemplo, tener asignaturas con temas de género. No podemos intentar trasladar o educar en esos temas de valores a la gente más menuda, porque hay que empezar educando si no tenemos gente que pueda educarles. Y eso nada más podemos tener donde se forma. ¿Y dónde se forma? Se forman las universidades, donde se forman los formadores y formadoras que tienen que llegar, ¿no? Y lo que estamos viendo, bueno, que eso cuesta, pero que poco a poco se está consiguiendo. Y se está consiguiendo porque estamos viendo que, bueno, que ya en muchos colegios, en muchos institutos, pues hay mucho profesorado que se está implicando también en estos temas, ¿no? Y en los museos, pues bueno, cuesta, ¿eh? Pero, bueno, estamos viendo como esos discursos, poco a poco, están empezando a introducirse, aunque quizá no lo suficiente, ¿no? Es decir, que si miramos, por ejemplo, los estudios que se han hecho de representaciones en el arqueológico nacional, los estudios que han hecho María Ángeles Querol o Pati Hornos, Francisca Hornos, ¿no? En el tema de qué se muestra a nivel de representaciones, pues solamente un 25% en la parte de prehistoria, ¿no? El museo ahora mismo en España que más introduce el discurso, digamos, y tiene más tipo de representación femenino de esas actividades o introduce esos discursos es el de Almería y tiene un 33% de los nuevos, ¿no? Otros museos que son nuevos todavía no han incorporado. Pero, bueno, estos discursos se van incorporando. Y aquí yo creo que, bueno, nosotros decías, la pasión que le ponemos, esto se debe a un trabajo que hoy estamos aquí tres, pero que somos muchas más. Y eso es lo importante, que cada vez somos más. Nosotras tenemos una red que antes decían, ¿no? Que es la red FASWIMAN. Y esa red y ese grupo, que si tenéis interés, pues podéis entrar en nuestra página web. Todos estos recursos están colgados, están libres, en abierto. Y además hemos construido muchas láminas de todos los periodos, desde la prehistoria hasta la protohistoria. Y ahora se están introduciendo los del mundo romano. Entonces, bueno, ahí están láminas descargables, hay bibliografía, hay recursos. ¿Por qué? Porque hay que llegar, la gente tiene, en la educación, sobre todo, está muy pensado para el tema de educación. Y en la FASWIMAN también tenemos no solamente compañeras de distintos ámbitos, no solamente estamos en la arqueología, también la gente, las compañeras de museos y compañeras de educación. Porque es muy importante. Y si no incidimos ahí, pues va a costar mucho más cambiarlo, ¿no? En el ámbito de la investigación universitaria, pues bueno, también poco a poco, discursos van a cargar. Ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil hasta que se han empezado, bueno, pues a tener todos estos temas. Pero cada vez más, en las universidades, algunas, ya tenemos una asignatura de género, ¿no? No todas, pero por ejemplo, el grado de arqueología interuniversitario que tenemos en Jaén, Granada y Sevilla. Pues Granada y Jaén estamos impartiendo, Margarita Sánchez imparte en Granada. Nosotras impartimos en Jaén las asignaturas, son los másteres, sobre todo el posgrado. Ya sí hay másteres de género, ya sí hay másteres que están incluyendo. Y entonces también desde lo que es todo el tema de la arqueología, ¿no? Bueno, es un trabajo lento, pero tenemos que estar ahí. Y tenemos que estar ahí con el apoyo de, bueno, también teniendo en cuenta que todo lo que mostramos, todo lo que hacemos es una línea de investigación basada en temas científicos, como estamos viendo. Lo único que hace pasa es que nos ponemos unas gafas moradas cada vez que queremos hacerle preguntas al registro. Y con esas gafas vemos mucho más allá, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, pero hay que estar, hay que estar. Pero ha habido época en la investigación, yo soy de una generación que lo he tenido un poco más, pero Carmen lo ha vivido más que nosotras, de no tomar en serio esta línea de trabajo. Ahora ya no. Creemos, creemos que no, cada vez no. Pero ha habido época y compañero ha sufrido mucho de considerar estas investigaciones como de orden menor, dentro de lo que se puede trabajar, ¿no? Bueno, de hecho, tienes que investigar en paralelo, es decir, que sabéis que, bueno, la investigación luego pues es evaluada y tienes que presentar evaluaciones. A nivel de acreditaciones, de acceso a contratos y acreditaciones se ha considerado mal en alguna época. Y no se lo han evaduado. Ya está cambiando la cosa, te lo ha costado mucho. Bueno, por ahí estamos. Tienen distintos grupos trabajando en el tema, por eso el tema de las redes es tan importante, ¿no? Y nosotras, en la red constituido ese grupo, esa red Time Women, pues bueno, nos fortalece a todas, ¿no? Y ya no solamente nuestro grupo, también hay otros grupos que también están trabajando. Pero más que trabajar a nivel individual, hay que trabajar, hay que trabajar en grupo y hay que trabajar en red. O sea, eso es fundamental para sacar para adelante muchas de estas cosas, ¿no? Que a nivel individual sería muy difícil. Muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Y cerramos, si quieres vamos a cerrar bien. Sí, para concluir. Mi familia. Recordaros que mañana tenemos la última conferencia con los profesores de Barcelona que hablarán sobre la vida de Ciccioni. Y yo quisiera aportar algo más. Yo no sé a vosotros, pero a mí estas tres personas me han emocionado bastante. Ana, Carmen y Carmela, muchísimas gracias por haber venido a vivir. No, gracias a vosotros. Gracias. 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 Nos quedan ganas de preguntar, pero tenéis nuestros correos, cualquier cosa es escribirnos a cualquiera de nuestros correos y encantada de poder seguiros atendiendo. Gracias. 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 Gracias.